El levantamiento olímpico viene hace muchos años en distintas provincias y tuvimos la oportunidad de traer el levantamiento olímpico. Entonces para Misiones hoy es importante las capacitaciones. El profesor de Educación Física, instructores, en verdad somos uno de los pioneros acá en Misiones y lo venimos llevando con mucho sacrificio. En verdad todavía no tenemos escuela deportiva porque el nivel de los chicos es impresionante que tiene Misiones. Me acuerdo de la primera vez que estuvimos en los Juegos de Vita, metimos bronce, plata, que fue algo impresionante porque al ser una disciplina muy nueva y que en Misiones lo encabece de golpe a los Juegos de Vita con chicos que ya vienen con experiencia de competencia y nosotros que le venimos preparando de a poquito. Es importante porque hace dos años no existían las pesas acá en Misiones y hoy existen, con lo cual es el momento de empezar a capacitarnos para poder de acá a dos ciclos olímpicos poder sacar atletas que nos representen a nivel nacional. Que el Ministerio de Deportes haya apoyado este evento hace que se pueda difundir. Y si podemos meter en la selección nacional un representante de Misiones ya sería más que un logro. Misiones. 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 Misiones.